El convenio que hoy hemos suscrito, el Colegio de Médicos de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid, es un protocolo por el cual vamos a establecer un proceso de comediación en materia de accidentes de tráfico. Antes, con la despenalización de las faltas, lo que estabas abocado es o a entenderte tú con la compañía de seguros como víctima, o tú con tu abogado y con la compañía del abogado sin un mediador, o hay que un procedimiento civil. Y ahora esta vía de la mediación, este sistema alternativo, es el que ha recogido el sistema de evaluación, el nuevo sistema de evaluación y el que nosotros vamos a hacer real. Creo que esto es una apuesta de futuro, una apuesta de futuro para que la sociedad se sienta un poco más arropada, en este caso arropada por dos colectivos de profesionales, los abogados y los médicos. Es un tema que puede ser controvertido, conflictivo, incluso realmente angustioso para cuando un ciudadano tiene o ha tenido un accidente de tráfico. Una vez que se hace una petición de mediación, las instituciones lo comunicamos a las partes afectadas. Una vez que las partes aceptan y acceden a estar en un proceso de mediación es cuando se inician las sesiones de trabajo, las sesiones constitutivas y las sesiones que llevan hasta el acuerdo si se puede alcanzar. Sacamos de los juzgados un tema conflictivo y un tema más o menos angustioso. El ciudadano vive de una manera, bueno, mal, no lo vive bien, cuando ha tenido un accidente de tráfico, cuando ha tenido secuelas, cuando ha habido fallecimientos y esos procesos se prolongan en el tiempo. La opción de tener dos profesionales formados específicamente para esos y ajenos al proceso judicial, como es un abogado y un médico, le va a suponer un apoyo, una perfección de que se encuentra arropado y asesorado. Es decir, la mediación es muchísimo más económica, muchísimo más económica que un procedimiento judicial, sin lugar a dudas. Esa es una de sus grandes ventajas, pero desde luego para mí no la principal. La principal es la agilidad del procedimiento. Pero sobre todo lo que se va a ahorrar la víctima es el tiempo. El tiempo que le cuesta solucionar por la vía judicial. Llegar a un acuerdo o llegar a obtener ese dinero en un procedimiento que tarda un año, año y medio, supone muchas veces una situación dramática porque eso es lo que necesitas para tu propia atención médica, para que te atiendan las secuelas, que te ha producido ese accidente. Una vez que el ciudadano conoce la mediación y conoce sus ventajas, el porcentaje es altísimo. El porcentaje de ciudadanos que aceptan y acceden a ir a un procedimiento de mediación antes de la vía judicial, incluso una vez abierta la vía judicial, es bastante alto. Gracias. 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 Gracias.